Sí, cerca de las 8.30 tuvimos un llamado acá a la central, así que bueno, se trataba de un accidente de dos vehículos menores, por suerte solo golpes. Un chico de menor de edad fue trasladado al hospital, así que sin mayor consecuencia, solo daño material, pero sí un golpe bastante fuerte que es el cruce de Berute y Avenida Belgrano ahí. Bien, ¿sobre la diagonal fue el accidente? Sobre la diagonal, sí. ¿Y se ha sabido por qué, digamos, de qué manera se cruzaron o cómo fue este impacto? No, se desconocen, pero por lo que decían los conductores, como que se agarraron de frente y eso, y es una diagonal que se cruzan de todos lados, no está bien señalizada, así que bueno, siempre están ocurriendo accidentes en ese sector. ¿Pero un vehículo venía por 25 de mayo o cómo fue? No lo pudimos más o menos sacarlo en claro porque uno quedó arriba del bulevar y el otro arriba de la vereda y estaba incluso de definir de dónde venía. Bien, después de salidas, estos días, tranquilos. Tranquilos, por cierto, venimos tranquilos, sí. Bien, y ya comienza la época de prevención también con el tema de quemas, ¿no? Sí, estamos trabajando un proyecto con el ESPRI, el plan, bueno, se están haciendo los estudios más o menos del terreno, cuánto se queda ahí, así que se está tratando de ver cuándo se larga la alerta de la temporada. Bien, y esta semana vamos a tener algunas temperaturas altas, ¿se puede continuar con las quemas? Eso depende del ESPRI, nosotros no estamos autorizados, es dependencia de eso. Gracias. 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 Gracias.